¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos a este canal que se llama Matemáticas con Juan y vamos a ver, vamos a ver algún tema sobre ecuaciones de primer grado con fracciones o paréntesis. Chicos, a mí me encanta ver, me gusta muchísimo ver otros canales de matemáticas y en concreto yo estaba mirando, echando un vistazo al canal de Matemáticas Profe Alex. Matemáticas Profe Alex, estupendo el canal, muchísimos suscriptores, los estudiantes muy contentos todos, enhorabuena profesor y leyendo preguntas y respuestas que hay debajo del vídeo, me he encontrado con la pregunta de Miguel Ángel Rengifo Arunategui. Miguel Ángel, tú preguntas, estoy leyendo, estoy, oye, es que se me cae el ordenador, estoy leyendo aquí, disculpen mi ignorancia, es que hace mucho tiempo que no estudio ecuaciones, me podríais decir, alguien me podría decir, si 56x igual a 112, a 112, en esta ecuación, el 56, ¿tengo que cambiar de signo cuando paso el 56 para el otro lado? La respuesta está bien dada por el profesor, claro que sí, pero quería hacer algún comentario. Miguel Ángel, está bien, estás acostumbrado a pensar, porque así te lo decimos los profesores, es que el número necesita moverse, tiene que caminar, tiene que caminar e ir hacia el otro lado. Y algo le pasa siempre que se mueve de sitio. Puedes pensar esto de otra manera, el número no se mueve, el número está siempre ahí. Lo que pasa es que tú haces algo a un miembro y al otro, haces algo inteligente. Y esta cosa inteligente que tú haces, tiene una consecuencia, y es que la x se queda sola. ¿Qué tienes que hacer para que la x se quede sola? Pues mira, puedes dividir todo entre 56. Divides todo entre 56 y haciendo esto, se simplifica al 56 y tendrías x igual a 112 partido de 56. Y esto puede simplificarse, y un 2, ya está, estaría ya, terminado. Venga, voy a aprovechar, voy a aprovechar y voy a resolver otros ejercicios igual que este. Venga, vamos a ver este método de los números no se mueven realmente. Aquí y aquí lo que hago es hacer lo mismo en ambos miembros. Y la ecuación seguirá siendo equivalente. Mira, imagínate que tienes esto, 4x igual a 1. Bueno, pues este 4 nos molesta. Lo que hacemos es que dividimos todo entre 4. Dividimos todo entre 4 y dividiendo todo entre 4 tendremos simplemente un cuarto. Ya está, venga, otro, otro más. Por ejemplo, 7x igual a 9. 7x igual a 9, pues mira, nos molesta este 7. Dividimos todo entre 7 y la ecuación seguirá siendo equivalente y tendremos, esto y esto se va, y tendremos simplemente 9 séptimos. Y así sucesivamente. Voy a aprovechar, voy a aprovechar para extender esta idea a las ecuaciones en donde además de haber un número que multiplica a la x, hay otros números molestando. Mirad, como esto, por ejemplo, 6x más 4 igual a menos 5. No quiero que vuelen los números, no quiero que los números caminen. Lo único que voy a hacer es añadir inteligentemente cantidades convenientes para que la x esté sola. Fíjate, fíjate, este 4 me molesta. Pues voy a restar aquí 4, voy a restar aquí un 4 y aquí un 4. Haciendo esto obtengo lo siguiente. 6x igual a menos 5 menos 4. Sí, es decir, 6x es igual a menos 9. ¿Ves? 6x igual a menos 9. Aquí no ha volado, no ha volado ningún número. Lo único que he hecho ha sido añadir aquí y aquí una cantidad que es menos 4. Y ahora el 6 me molesta, el 6 me molesta muchísimo. Así que a esta ecuación que es 6x igual a menos 9, lo que voy a hacer va a ser dividir todo entre 6. Ya está. Divido aquí entre 6, divido aquí entre 6 y haciendo esto tendré simplemente que x es igual a menos 9 sextos. Esto puedo simplificarlo dividiendo ya arriba y abajo entre 3. Y haciendo esto tendré simplemente menos 3 medios. Ya está. Bueno, pues Miguel Ángel, profe Alex, un saludo muy grande para los dos. Y perdón por haberme metido en vuestras conversaciones, en vuestro canal. Y nada más. ¡Saludos, saludos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Bespra! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias!